Cuesta Santander, hermano del Fishing Peleando primera posición señores, estamos a la espera de ver el tamaño de esta captura Podemos ver el público señores, mirando la captura de esta hermosa cachama ¿Como los pelamos así de facilito, no? Bueno, acuerden que va a ser zapueltoso, ¿no? Como le doy a Wilson, ¿eh? Listo, 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 adentro ¿Cuál tiene o bien? Señores, el acumulado está en 30 libras Aquí más o menos dicen que tiene 26 o 27, vamos a ver el precio del que manda ¡13,520! ¡27 libras señores! ¡Bye! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.